La Comunidad de la Comunidad No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chilipocón, chilipocón. Mira, mira, mira el otro teatro. Yo creo que es muy importante. ¡Gracias! 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 Yo no estaría aquí, ya lo puedo hacer. ¿Dónde? ¿De Marcilla? Sí. Bueno, yo sé de la Dosa, pero bueno, sí. Lo tengo de Marcilla, sí. ¿Ha venido el cabrón ese o qué? ¿El viejo? Ah, el Chema. ¿No? No, no. ¡No! ¡Gracias! Desde ese punto, cuando tenDR en la carrera, de la derecha, deахacit kita. ¡M royal conmigo! ¡Gracias! 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 Grata así ¡Gracias! 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 ¡Va! 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 Yo vengo de Lodosa y estaba lloviendo ya. ¿Lodosa? ¿Lodosa? Pues entonces si está lloviendo Lodosa poco le queda para que llegue fuera. No sabes estaría aquí lloviendo. Ahí se le han pegado buena paliza. ¿Lo has visto? Mira, mira, mira. No vas atrás. que venga y se voy a Ahora quita la roda ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eeeeh! ¡Alba, que la fía, que la fía! ¡Eeeeh! 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 ¡Corre que viene! ¡Corre que viene! ¡Corre que viene!